¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a otra lección más de Vamos a Escribir. Seguimos con el mismo libro, la misma metodología, y vamos a comenzar en este caso con la actividad número 3. ¿Qué dice aquí? Esta actividad está muy sencilla, de hecho está incluso divertida, en la cual tienen que relacionar la imagen de acuerdo al significado. Posiblemente muchas de estas imágenes, a lo mejor sean nuevas para ustedes, otras las han visto, si han tenido algún turismo por ahí, pues han visto este tipo de figuras en las cuales tienen que poner cuál se relaciona. Entonces sería, ¿qué dice aquí? Página 70. Página 70, que dice aquí, y pues la página es la 70. Prácticamente es relacionar lo que significa la figura. Posteriormente dice, reflexiona. Cuando observas un letrero con la señal, ¿qué significa? ¿Reservado personas con alguna discapacidad? ¿Cuál es tu reacción si se encuentra en la parte superior de un asiento de un medio de transporte? ¿Cuál es tu reacción si esa misma señal se encuentra en la puerta de un baño? ¿Qué sucede si la señal se encuentra en un lugar de estacionamiento? Bueno, estas simplemente son como preguntas para que pienses, pero no es necesario responder. Luego dice, observa la reacción de la gente al estar cerca, utiliza alguno de los lugares reservados para personas con alguna discapacidad, y reflexiona sobre el respeto a estas clases de señales. Bueno, muchos de ustedes yo creo que han visto esa señal en la cual está como una persona en una silla de ruedas. La han visto en el piso, la han visto a lo mejor como tipo letrero, y a lo mejor han visto en alguna ocasión que alguien la ha utilizado, ¿no? Pero bueno, simplemente era para que se reflexione. Posteriormente dice, contesta las siguientes preguntas. ¿Cómo supiste cuál era el significado? ¿Qué imágenes fueron las más difíciles para reconocer su significado? ¿Qué imágenes fueron las más sencillas? Estas preguntas se van a contestar en base a la página 70. Entonces, sería contestar las siguientes preguntas. Contestar las siguientes preguntas. Obviamente en base a la página 70, pero esto está en la página 71. Entonces, pues página 71. Posteriormente, continuamos. Parte de la 71. Después, dice, relaciona los símbolos con lo que representan. En este caso ya hablamos de un poquito más de un símbolo. Y pues prácticamente es lo mismo. De acuerdo a lo que ustedes ven, que creen que sean estas tres cosas. Que pues también está facilito, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí. Relacionar imágenes. Página 71 también. Vamos a verificar aquí. Página 72. Después, dice lo siguiente. Aquí es cuestión de que ustedes reflexionen. No es necesario hacer nada. Después dice, observa las imágenes y escribe lo que significa para ti. Igual, aquí ven el puro símbolo y ya ustedes ponen qué significa. Hay varias cosas que yo creo que la mayoría más o menos sabe qué significa o lo ha visto en alguna carretera. Entonces, sería aquí. Y aquí, observa las siguientes imágenes. Página 73. Página 73. Muy bien. Página 73. Aquí hay algo de reflexión. No es necesario que hagan estas reflexiones, pero nada más así como ustedes la pueden leer, pero no es necesario. Este texto dice que hay que recordar lo siguiente. Las señales nos indican qué y dónde podemos o hacer alguna cosa. Casi siempre son solo imágenes, que se encuentran en lugares de vista rápida con carreteras, calles o avenidas. Sin embargo, el contexto en el que se localizan ayuda a comprender su significado. Por otro lado, los símbolos tienen un significado particular, asignado y aceptado por cualquier persona. Prácticamente las señales, en este caso la mayoría son de tránsito, pero puede haber otras señales que no necesariamente sean de tránsito. Pero con ver la imagen, pues, tú ya te puedes dar la idea de qué significa. Y no ocupa a alguien decirte, ah, mira, significa esto. Tan solo con imagen se puede aprender. Después dice lo siguiente. En las imágenes siguientes, dibuja o escribe en los espacios en blanco lo que conviene para cada lugar. Contesta las siguientes preguntas. Aquí lo que se refiere, en estas dos imágenes, es que ustedes pongan qué letrero pondrían. Es decir, en este pequeño cuadro, y en este pequeño cuadro, falta una imagen. ¿Qué imagen será o qué anuncio será? En la parte derecha, aquellos que no alcanzan a ver, en la parte de atrás hay como vacas. Pero aquí hay una señal de tránsito que no tiene nada. ¿Qué pondrían ustedes? Entonces, sería la página 74. Y poner la señal, vamos a ponerla así. Poner la señal, página 74. Ok, poner la señal, página 74. Muy bien, después, dice. Contesta las siguientes preguntas. ¿De qué lugar se trata? Y ya ustedes ponen, este se trata de tal lugar. Este de tal lugar. Y en cuál de esos dos lugares es más adecuado utilizar imágenes y en cuál utiliza una escritura. Bueno, entonces, prácticamente es poner la señal y contestar preguntas. Y contestar preguntas. Muy bien. En esta, tienen que relacionar la línea con la columna. Por ejemplo, tengo que mandar una carta donde la envío. Y ya ustedes seleccionan lo más correcto. En cuál de estas figuras enviarían la carta. Y entonces, sería, página 75. Sería, relacionar. Sería, página. Relacionar columnas. Página 75. Muy bien. Después, dice. Contesta lo siguiente. Si tuvieras que colocar letreros para que los que conducen automóviles, bicicletas o carretas en el lugar donde vives, ¿qué señales o símbolos utilizarías para orientar tanto los que ahí viven como a los visitantes? Entonces, aquí, pues, ustedes ponen algunas imágenes que ustedes quieren conveniente poner. Sería poner imágenes, página 76. Vamos a poner aquí como, poner imágenes. Imágenes. Página 76. Muy bien. Siguiente. Esta parte no la pueden hacer porque ustedes tienen, ustedes no tienen, más bien, la antología. Actividad número 4. Dice, imágenes que acompañan escritura. Es decir, una imagen pero que tiene letra. Observa las siguientes imágenes y marca con una X los cuadros de la imagen donde hay escritura. Es decir, donde hay letra. No solamente la pura imagen. Entonces, pues, ya ustedes aquí marcan donde hay. Sería, eh, página 77. Vamos a poner, marcar imagen con letra. Página 77. Muy bien. Después dice, reflexiona. En las imágenes donde hay escritura te sirven de apoyo a los dibujos que los acompañan porque en donde no hay escritura. ¿Qué significado le da a las imágenes? Bueno, esto no es necesario, pero es, obviamente se responde de acuerdo a esto, ¿no? Pero no es necesario que lo hagan. Después dice lo siguiente. Ilustra los siguientes escritos con una imagen que acompañe cada uno de los mensajes. En la parte izquierda hay un pequeño texto. En la parte derecha hay un cuadro. Cada texto tiene un cuadro. Ustedes leen la información y ponen una imagen que asemeje a lo que están leyendo. Por ejemplo, por ello se dice muy bien que los quehaceres del hogar los hacemos todos los integrantes de la familia. Ya que todos vivimos en ese hogar. ¿Qué imagen podría acompañar esta lectura? Entonces sería página 78. Leer y poner la imagen de ejemplo. La imagen de ejemplo. Página 78. Ok, continuamos. Aquí una pequeña reflexión, no es necesario que lo hagan. En la parte de recuerda dice lo siguiente. Las imágenes nos ayudan a comprender mejor lo escrito. Esto es parecido a que si usted lee en un cuento, ¿no? Lee en el cuento con puras letras pero no tiene imágenes, pues sería complicado tal vez imaginarse lo que dicen las letras. Entonces, si tiene imágenes o tiene ejemplos en dibujo, puedes aprender mejor. Dice, las imágenes nos ayudan a comprender mejor lo escrito. De esta forma se asegura el significado del mensaje que se desea enviar. En otros casos, la imagen por sí solo es portadora del mensaje. Es decir, una imagen la ves y dices ya entiendo, sin necesidad de ponerle letra. Dice, observa con atención el siguiente signo. Entonces, ustedes van a observarlo y van a contestar las siguientes preguntas, que serían las 79. Le vamos a poner aquí, observa con atención el siguiente signo. Y responde las preguntas, página 79. Muy bien. Página 79 y lo ponen. Después dice lo siguiente. Ahora observa el signo de cada uno de los distintos lugares. Entonces, aquí hay varios dibujos con la misma imagen anterior y algunos tienen letra. Contesta las siguientes preguntas. ¿Por qué crees que este signo se encuentra en las cuatro ilustraciones? Y escribe el significado de este signo en cada uno de los cuadros. Aquí en el primero, ¿qué significará en este, por ejemplo, en el segundo, tercero y cuarto? Entonces, vamos a poner aquí el que sigue. Ahora, observa el signo en cada uno de los distintos lugares. Página 80. Y pues toda la página 80 sería prácticamente hablar de eso. Después en la 81, parte de la 81. Vamos a poner aquí parte de la 81. 80 y 81. Muy bien. Seguimos. Actividad número 5. Dice, que anuncian, como anuncian, lee el siguiente texto y después observa las fotografías. Esto no lo pueden hacer porque ustedes van a ocupar este documento y ustedes no lo tienen. O a ver, vamos a ver. Vea el folleto de juegos literarios y realiza el juego 4. Ok, esta parte no es necesario hacerla, pero esta sí. Vamos a leerlo. Este texto primero. Tradición alfarera del barrio de Aluz, en Pola. Tal vez algunos de ustedes son de Puebla. Posiblemente sepan de qué está hablando este texto. Y ustedes nos pueden decir que realmente sí es así. Dice la leyenda que el sacerdote del barrio le pidió a San Jeremías, pan hombrecito que le pusieron a San Jeremías, que realizar una palangana. Este, al tratar de hacerla, se dio cuenta que la tierra estaba muy seca y no podía trabajar. San Jeremías empezó a llorar y mientras tanto sus lágrimas caían sobre la tierra humedecindola. Seguramente lloró bastante, ¿no? Con el agua de sus lágrimas vio que podía trabajar la tierra y pudo hacer la palangana. Desde entonces todos los alfareros en el barrio de Aluz son sus palanganas. Del barrio son las cazuelas donde se cae el mole, donde se hace el mole poblano. Bueno, prácticamente no creo que sea cierto así que este de San Jeremías haya llorado mucho, ¿no? O sea, imagínate llorar tanto para que la tierra se humedezca y se haga barro, o sea. Más o menos sería una leyenda, ¿no? Pero bueno, vamos a pensar que esto fue como algo verdadero. Y posteriormente vamos a observar la... Ah, mira, aquí está Jeremías, si no lo conocían. Les presento a Jeremías. Aquí está el señor Jeremías. Y se observa la fotografía y contesta, ¿no? ¿Cuál de las fotografías e ilustraciones es que representa mejor esta historia? Ah, bueno, ustedes tienen que elegir, ¿no? Yo elijo ese porque se parece a Jeremías. Entonces sería página 82. Responder las preguntas. Página 82. Bueno, aquí está página 82. Muy bien, Jeremías. Y por aquí responden de acuerdo a lo que vieron, ¿no? En el siguiente, observa las fotografías y escribe qué servicios se ofrece en cada lugar. Aquí la ventaja es que pueden leer esto y ya poner, ah, pues ofrecen esto, ¿no? Y así sucesivamente. Nada más serían estas imágenes. No es necesario hacer el de reflexión. Entonces aquí nada más vamos a ponerle aquí. Aquí observa las fotografías y escribe qué servicios se ofrece en cada lugar. Página 83. Página 83. Entonces, muy bien. Después dice, lee el siguiente texto, yo hago rótulos. Hay una conversación entre dos personas. Lectura. Lectura. Primero lo hace por partes también. Y después reflexiona. Esto pues sí tendrían que hacerlo, el de la reflexiona. Entonces vamos a poner aquí. Reflexiona. Bueno, contestar las preguntas, más bien. Contestar. Contestar las preguntas de reflexiona. De la página 86. Obviamente para eso tienen que leer el texto anterior. Que es la conversación de dos personas. Y en base a esa conversación se puede responder, obviamente, estas preguntas. Luego dice, observa cómo quedó el letrero. Lo ponen y vuelven a contestar en base al letrero. Entonces, contestar preguntas, contestar, contestar, contestar preguntas. Página 86 y 87. Muy bien. Bueno, obviamente está incluida hasta dibujo. Y 88 prácticamente. Ok. 86, 87 y 88. Después dice, recuerda. Las imágenes, dibujos o fotografías tienen la función de acompañar el texto. Es decir, a veces llevan un texto. Para darle mayor claridad en los letreros o avisos, nos permiten apoyar el texto para informar a nuestra comunidad. Sobre lo que sabemos hacer o sobre algo que deseamos vender o dar a conocer. Entonces, a veces sí es bueno tener letras en la imagen. Para que la gente entienda mejor. Y ya aquí dice, relaciona las siguientes columnas de acuerdo con el letrero que realizó Pedro para Doña Lupita. Tendrían que leer lo anterior. Todo viene relacionado. Entonces, sería aquí, relacionar columnas. Relacionar columnas. Y sería la página 89. Página 89. Página 89. Muy bien. Y aquí dice, si reflexiona. No es necesario que hagan de reflexiona. Y aquí dice lo siguiente. Pero vamos a leer un poquito de reflexiona para poder tal vez hacer el siguiente trabajo. Dice, en tu trabajo cuentas con publicidad que requiere de algún tipo de imágenes. Las que has colocado son las más adecuadas para explicar lo que quieres comunicar. Si no has colocado ninguna imagen, ¿crees que te beneficiaría agregar una para promover lo que vendes o haces? Entonces, bueno, aquí no creo que todos ustedes tengan tal vez o trabajen en algo relacionado con la publicidad. Entonces, les vamos a omitir por esta ocasión estas preguntas. Después, escribe el letrero que sea más adecuado para el trabajo que tienes. Pero bueno, posiblemente ustedes no estén trabajando en eso. Siguiente. Si te interesa algo divertido, también puedes hacer un letrero con publicidad. Bueno, aquí no creo que sea interesante, ¿no? Esto no es necesario. Yo tampoco. Ustedes no tienen el manual. No es necesario. No pueden hacer ustedes el manual. Vamos a terminar ya con esta actividad. Tema número 4. La poesía en escritura. En este tema podrás recrearte con la lectura de algunos poemas de distinguidores escritores mexicanos. Además, conocerás las características de esos poemas para poder hacer un texto en el que puede transmitir tu sentimiento y perspectiva. Toma tu antología, lee y resuelve las actividades diferentes del poema. Ustedes no tienen esa antología, no se puede hacer. Esto no lo pueden hacer. Bueno, esta parte sí, pero la de la antología no lo pueden porque ustedes no lo tienen. Vemos y pensamos. Reflexiona. ¿En qué crees que se inspiran a los autores de poemas para escribirlos? ¿Por qué crees que muchos sentimientos los relacionamos con los colores? ¿Qué colores relacionan con qué sentimientos? Observa los siguientes colores. Bueno, antes de comenzar, yo creo que muchos de ustedes tal vez han leído algún poema. Normalmente en la escuela primaria tal vez alguno de ustedes les pusieron a leer poemas o a lo mejor ustedes dijeron un poema. La mayoría de los poemas son como lecturas en la cual a veces de forma figurada dan a entender algo como tal vez algún sentimiento o alguna característica. A veces hay poemas individuales, se dice que una persona lo diga e incluso hasta mueve las manos y como que la imagina. A veces hay poemas de varias personas y bueno, a veces es como una escritura y a veces un poquito como pequeña actuación. Entonces lo único que tienen que hacer aquí es contestar estas preguntas en base a su conocimiento o si han leído algún poema o lo que sepan del poema. Bueno, entonces aquí le vamos a poner reflexión, página 92, página 92, reflexiona y le vamos a poner aquí cuestionario, cuestionario, página 92. Aquí, página 53, perdón, siguiente trabajo, dice observa los siguientes colores, pues al parecer es como un arco iris, ¿no? Luego dice, ¿qué te acuerdas de cada uno de los colores? ¿Con qué lo relacionas? ¿Qué sentimientos tienes frente a cada uno de ellos? Aquí pues es una actividad medio sencilla y medio extraña, ustedes van a ver esos colores. Y por ejemplo, el morado, bueno, más bien parece como rosa y ese sería el morado. Ok, el rosa, vamos a empezar por el rosa. Dice, ¿qué te acuerdas de cada uno de los colores? Y ya ustedes ponen, ¿no? El rosa me acuerda a la pantera rosa, ¿no? Yo creo que a todos les puede recordar la pantera rosa, ¿no? El morado me recuerda a Barney, ¿no? Y ya ponen Barney. El azul a los pitufos, no, no se crean. Bien, pues más o menos ustedes, de acuerdo a un color, yo creo que muchos de ustedes han visto un color y tal vez un color les recuerde algo, ¿no? No sé, a mí me recordó a la pantera rosa. Digo, pero habrá otro que diga, oh, me acuerdo de una casa que estaba en tal lugar, era rosa y... Oh, me acuerdo que en esa casa rosa vendían cosas, ¿no? Ya sea, cada uno va a poner qué color le recuerda a cada cosa. O lo que te recuerde o te acuerdas de algo. Luego, ¿con qué lo relacionas? A lo mejor era algo relacionado con trabajo, era simplemente un pasatiempo, era por un juego, era porque hubo un accidente. No sé, a lo mejor alguien se impresionó y vio mucha sangre y dice, no, el rojo la verdad lo relaciona con sangre, ¿no? Luego, ¿qué sentimientos tienes frente a cada uno de ellos? Por ejemplo, en el rosa, ¿qué sentimiento te proporciona? Vamos a suponer un ejemplo. A lo mejor alguien, no sé, alguna vez fuiste a una fiesta e hicieron todo de rosa. Entonces, pues te acuerdas que tal persona puso el color rosa y pues te acuerdas de que era como de alegría, ¿no? Tal vez para ti. Y así tienen que poner, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí, reflexiona, reflexiona, página 93. Después, siguiente. Dice aquí, relaciona las dos columnas. De acuerdo a los colores, ¿ustedes qué creen que sea cada uno de los sentimientos? Ustedes los van relacionando. Le vamos a poner aquí, relaciona columnas. Obviamente aquí puede diferir, porque para todos no puede representar lo mismo. Y aquí ponen de acuerdo, ¿no? Luego dice, si hubo algún color que no relacionaste con los sentimientos, escribe abajo de qué color o colores se trata y con qué sentimiento lo relacionas. En dado caso, que a alguien le pase esto, y aquí como que no checó o algo, lo pone aquí. Le hemos, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar, para que ustedes tengan tiempo. Digo, son poquitos, son bien poquitos trabajos, realmente no es nada. Son bien poquitos. Prácticamente sería hacer esto. Sesión número 4, esto lo voy a poner ahorita en Classroom y ya va a ir apareciendo, ¿no? Bueno, hasta aquí la vamos a dejar. Recuerden que estamos aquí en la página 94, nos vamos a quedar. Ya casi falta poquito para que esto se termine. Y bueno, seguimos todavía trabajando, ¿no? Pues quiero agradecer a cada uno de ustedes que estuvieron en el chat y pusieron su asistencia en el chat. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima semana. Les recuerdo dejar su participación también. Y les recuerdo, pues, poner a tiempo sus trabajos. Siempre en la fecha acorde. Muchísimas gracias y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.